Y al pan con su llamado a consulta no les gusta esto, tal como se anunció, ayer 23 de octubre, la bancada de Morena presentó una iniciativa para reformar la ley general de acceso, de las mujeres a una vida libre de violencia del código penal federal. Bueno, así no fue como se anunció, sino simplemente como un proyecto para despenalizar el aborto en todo el país. De acuerdo con el Universal, la diputada de Morena, Lorena Villavicencio, se encargó de presentar una iniciativa que pretende que en todo México se utilice el mismo criterio que en la Ciudad de México, en lo relativo a la interrupción del embarazo. Es decir, lo que se buscará es unificar la despenalización del aborto en todo el país. Según indicó Villavicencio, la iniciativa tiene como objetivo principal que en el país se acabe con la criminalización de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo durante las primeras 12 semanas. El día de hoy ha llegado hasta esta representación que tutela el interés nacional uno de los grandes pendientes para la legislación federal mexicana, que no debe pasar por el tamiz moral, ni religioso, indicó la diputada por medio de un comunicado. Además de promover que las mujeres dejen de ser encarceladas por decidir sobre su cuerpo, la iniciativa de Morena buscara que la esterilización forzada, el aborto forzado, así como la denegación o postergación del aborto sin riesgo, sean reconocidos como formas de violencia de género. Por su parte, Porfirio Muñoz Ledo propuso la modificación del artículo 4º constitucional con el fin de que éste contenga el término autonomía reproductiva, lo cual provocará que se respeten las decisiones individuales sobre el proyecto de vida en relación con reproducción. Esto, sin importar que se trate de hombre o mujer, toda persona tiene derecho a la sexualidad, a decidir sobre la misma y con quien compartirla, a ejercerla de manera libre, responsable e informada, sin coerción o violencia, así como a recibir la educación integral correspondiente, punto punto punto. Tiene derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía reproductiva, así como a decidir de manera libre, responsable, informada y segura sobre tener hijos o no, con quien y el número e intervalo entre estos, así como a recibir servicios para acceder al más alto nivel de salud sexual y reproductiva. Sí, puede leerse en la propuesta, según indicó Muñoz Ledo, esta iniciativa es una de las más importantes sobre derechos de las mujeres, por el simple hecho de su contenido, y porque ya se encuentra en tratados internacionales.